Siempre fui Tuviste para mí Un deseo sin cumplir Esa clase de mujer Que no podrás dejar de querer Que tiene sobre ti Todo el poder He pensado en suplicar Un sorbo de tu intimidad He soñado con beber En las fuentes de tu piel Y ver amanecer Allí después Pero nunca lo sabrás Nunca lo sospecharás Me tendrás en un rincón Disimulando mi dolor Y tú estarás con él Besándote con él Y no adivinarás Este amor Jamás Es inútil repetir Que me muero por ti Y en el silencio de mi voz Te grito con el corazón Nadie te amará Igual que yo Pero nunca lo sabrás Nunca lo sospecharás Me tendrás en un rincón Disimulando mi dolor Disimulando mi dolor Y tú estarás con él Besándote con él Y no adivinarás Y no adivinarás Este amor Jamás Pero nunca lo sabrás Nunca lo sospecharás Me tendrás en un rincón Disimulando mi dolor Y tú estarás con él Y tú estarás con él Besándote con él Y no adivinarás Este amor Jamás Pero nunca lo sabrás Nunca lo sospecharás Me tendrás en un rincón Disimulando mi dolor Y tú estarás con él Besándote con él Y no adivinarás Este amor Jamás